Intentan robar en una casa, se encuentran al inquilino dentro y le disparan en la rodilla. Esta es la historia de un nigeriano de 34 años que ha resultado herido al ser disparado por dos individuos armados que pretendían robar en su vivienda sevillana. El vecino que auxilió al hombre herido ha relatado cómo ocurrió todo. Y veía al vecino tirado y le pregunté que le había pasado y que le habían pegado un tiro en la rodilla, pero que temía por su hijo, que subiera corriendo por el niño que estaba solo, que tenía dos añitos y estaba solo. Fernando ha explicado que el disparo sucedió fuera del portal y que todos los vecinos bajaron asustados al escucharlo. Aquí abajo porque encontró a la policía el casquillo, inmediatamente encontraron el casquillo ahí. Y yo mismo le dije a los agentes que había rastro de sangre en el ascenso donde yo lo cogí. Y otras personas vieron correr a dos personas hacia otra dirección. La Policía Nacional ha destacado que los asaltantes habrían exigido dinero a la víctima y que se habrían llevado un ordenador. Tras el robo salieron huyendo del inmueble y tras darse cuenta de que el inquilino de la vivienda le seguía, le dispararon y el proyectil le alcanzó en la rodilla izquierda.